Vamos a seguir conversando y tenemos otro invitado al piso hoy, en este caso Alexis Sordes, periodista, conductor radial y también integrante e impulsor de la primera cooperativa de comunicación, cooperativa audiovisual radio. Ya vamos a hablar bien que nos dé todos los detalles, pero además tenemos varias noticias para compartir con él. ¿Cómo estás Ale? Bienvenido. ¿Cómo estás Sole? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias por venir al piso de Local Noticias y a contarnos novedades que nos involucran un poco a todos porque nos sentimos un poco parte también de esta buena noticia, una cooperativa que tenga que ver con los medios de comunicación y por otro lado la mestiza ROC con sus más de 5 años, ¿cuántos años cumplió? 7 años, 7 años. 7 años la mestiza, que ha recibido la licencia ya. Así es, y todo está como encadenado, porque en realidad la mestiza ROC que está hace 7 años al aire se transformó a lo largo del tiempo en cooperativa de trabajo. Estos son todos un montón de trámites, ¿no? Sí, es burocrático y es largo, por eso también nos parece que está bueno contarlo. A comienzos de este año recibimos ya la matrícula oficial para funcionar como cooperativa, eso nos permite abrir varios caminos y uno de esos caminos que nos permitió es participar del concurso público por una licencia para radio. Teníamos una especie de permiso transitorio, pero a partir de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual no se entregan como se entregaban antes licencias para radio, sino que hay que participar en concurso público. Y hay una franja, por ahí esto está bueno explicarlo, la ley de servicios de comunicación audiovisual divide en tres la franja en donde funcionan las radios. Una es para radios comerciales, que en general las que conocemos, la otra es para radio de los estados municipales, provinciales, nacionales, y la tercera franja es para radios cooperativas, comunitarias, lo que se llama la franja sin fines de lucro. Se llamó para Córdoba a licitación por esa franja y participamos como cooperativa y bueno, después de muchos trámites del concurso público, evalúan el proyecto de comunicación, finalmente la semana pasada, ya salió el boletín oficial, la semana pasada nos notificaron que fuimos beneficiados con la licencia y eso nos da mucha alegría. Bueno, qué bueno para celebrar y también porque, por ahí para contarle a la gente, no todas las radios que funcionan en Radio Tercero, no todas las radios que escuchamos, están en este marco legal, si se quiere también, y que es un camino engorroso y largo que mucha gente directamente no lo hace, elige poder transmitir como se puede y ahí queda el proyecto. Sí, y a veces cuesta también mucho tiempo, hay radios compañeras, comunitarias, nosotros también integramos y a partir de este año integramos el Foro Argentino de Radios Comunitarias de todo el país, que une radios que están ubicadas en diferentes partes del país y en ese foro hay radios que tardaron 10, 15 años en tener la licencia. Nosotros tuvimos un poco de suerte porque la matrícula nos llegó en febrero y se abrió casualmente una convocatoria para licencia en Córdoba este año, podría haber pasado más, pero la verdad que tuvimos esa suerte, participamos y bueno, ahí tenemos la licencia de lo que es una enorme alegría. Bien, ¿qué significa para ustedes, digamos, les hace como un quiebre, un cambio, bueno, imagina más a ser el herido y todo, ¿los anima a otros proyectos o les abre más puertas? Sí, 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 sin lugar a duda. Primero, lo anímico, porque la verdad es que venimos post-pandemia de momentos muy difíciles todos, ¿no? Todos nosotros no somos la excepción a todo lo que sufrimos económica y socialmente alrededor de la pandemia. Nos pusimos, digamos, en esto y la verdad es que este año fue sumamente fructífero por varias cuestiones y el hecho de tener la licencia, otra cosa que crea la ley de medios, y esto también está bueno aclararlo, es un fondo que se llama Fomeca, básicamente es un fondo donde va a parar aquel dinero que se le cobra, por ejemplo, por multas a los grandes canales de televisión. Ese fondo es destinado a producción audiovisual con diferentes temáticas, entonces todos los años se llama a los concursos Fomeca, entonces se dice, bueno, hay que preparar productos comunicacionales destinados a, por ejemplo, la lucha contra la violencia de género y uno puede participar ahí y, bueno, hay fondos para producir ese tipo de contenido. No es lo mismo participar de ese concurso siendo productor audiovisual que siendo radio con licencia. Entonces, a nosotros nos abre mucho camino alrededor de tener licencia y ya estar, por supuesto, legalizado. Bien, bueno, y la mestiza, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está compuesta? Contarnos un poco, invitar a la gente, si no los conoce, si no los ha escuchado, que sumen ese dial también a la radio. Bueno, la mestiza de una radio que hace siete años viene por allí insistiendo con un perfil de rock nacional, rock argentino, que después se fue abriendo mucho al rock latinoamericano y hoy en día se está abriendo mucho a las nuevas generaciones que ya no hacen el rock clásico que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y que también tratamos de incorporar. Tiene un perfil claramente musical, aunque también, digamos, trabajamos el perfil periodístico desde muy temprano, a las ocho de la mañana, allí está Fabián Menichetti hasta las diez, haciendo periodismo y rock más clásico, ¿no? Hay como un espacio del rock. Hay una brecha ahí que está cubierta. Del rock de los ochenta, setenta, noventa. Después llego yo con mi compañera Natalia Comelo, Maxi Acosta se ha incorporado también al trabajo de producción y aire de toda la mañana. Mi programa es básicamente un programa por allí, ómnibus, en el que pongo mucha música, pero tengo todos los días un columnista distinto. Allí se ha incorporado, por ejemplo, Sergio Colauti como columnista. Todos los días hablamos de cosas diferentes. Hoy cuando fueron a filmar, seguramente hay filmaciones ahí, estábamos hablando de... Están pasando, ¿no? Por ahí, sí. Estábamos hablando de mitología azteca, por ejemplo, con el columnista Pablo Abaratti. Claro. Todas esas cosas suceden durante la mañana. Durante todas las mañanas. Claro. Y por la tarde, la reina de la tarde es Pauli Sosa, ¿no? Que acompaña ahí con rock and roll toda la tarde. Y hemos incorporado, a partir de que somos cooperativa e integrantes del Foro Argentino de Radio Comunitarias, el informativo Farco, que coproducimos todas las radios que integran el Foro Argentino. ¿Todos los días? Todos los días. A las doce treinta emitimos la primera edición y a las dieciocho treinta la segunda edición. Son noticias nacionales en el que Río Tercero también participa contando su agenda periodística. Y nosotros producimos esa parte de Río Tercero. Bien. ¿La cooperativa de trabajo está integrada por cuántas personas? Por seis personas, que somos básicamente ahí los que estamos trabajando. Fabián, Maxi, Pauli, Leonardo, yo y Natalia Comay. Exactamente. Bien. ¿Y está abierta a las personas, quizás, bueno, periodistas que se hayan recibido hace poco, jóvenes, con inquietudes? ¿Está abierta la cooperativa? Sí. Nosotros estamos siempre recibiendo así como propuestas todo el tiempo. Este año hemos frenado esa parte porque hemos como concentrado mucho en esta reorganización. pero tenemos planeado el año que viene darle impulso y darle puerta a muchos proyectos que están ahí, que han llegado a la radio, con propuestas, con gente nueva que está bueno siempre ir incorporando. Bien. ¿Ha pasado el Festival de la Memoria también? De hecho, Maxi Acosta es parte de eso. Claro, de los nuevos. De los nuevos. Bien. ¿Ha pasado el Festival de la Memoria que también ustedes, bueno, han sido los impulsores de poder organizarlo? Claro. Bueno, eso también es una iniciativa que lo podemos hacer porque somos cooperativa de trabajo. Llega gracias a Rubén Ramonda, que llega con una idea alrededor de su intervención en el viejo Cine Club Casino. Tomamos esa idea y transformamos aquello que iba a ser una muestra, que fue en realidad el año pasado, una muestra alrededor del 3 de noviembre, en un festival por la memoria. O sea, completamos esa idea no solo suscribiéndonos a la muestra, sino también haciendo un espectáculo público. Bueno, eso lo inscribimos en el Ministerio de Cultura de Nación, salió también elegido y bueno, lo pudimos llevar adelante. Con muchas postergaciones por el clima. Por el tiempo justo, justo, justo. Las dos noches que eran pensadas afuera del Club Casino, el 4 y el 5 llovió, el 24 llovió, así que se terminó siendo el 25 y el 26. También con la entrada libre, la verdad que el 25 y el 26 el clima reacompañó y también mostrando todo lo que va sucediendo Río Tercero alrededor de las bandas nuevas. Hay toda una nueva generación de músicos muy talentosos y que nosotros también intentamos todo el tiempo poner, digamos, en eje y mostrar lo que están haciendo los artistas Río Tercero. Poder mostrarlo. Bueno, allí vemos las imágenes de la mestiza, veíamos, bueno, está muy linda la radio además, fue creciendo en orden, en lugar, en espacio y bueno, en esto de las licencias y todo, que creo que es la noticia del año, me imagino, para ustedes termina en el 2021 con una sonrisa. Sí, sí, claro. Sí, sí, y esto que decía al comienzo, en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, somos la primera radio en recibir la licencia siendo cooperativa de trabajo en la región. Entonces, es como, la verdad que es una gran noticia para nosotros. Es importante. Bueno, Ale, muchísimas gracias, la verdad que nos alegramos y por eso queríamos compartirlo también con la gente, que todo Río Tercero sepa esto y que los escuche y que busque también, bueno, eso, las ideas, es una usina de ideas en donde uno se puede acercar también a compartirlos, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, también estamos compartiendo pantalla, porque ahí hay... Sí, es verdad, hay dos programas. Con Sergios Polautix se ha incorporado a la radio, también hacemos un programa y Metelix Son Pásteres, que es un programa de música básicamente también aquí en esta pantalla. Bueno, acá por la grisa del canal local, lo pueden seguir viendo a esa cara, a lo mejor le suena, es por eso. Exactamente. Gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.